El ochentas Toda esa maldita gente que nos ha tirado Nos ha criticado Pues aquí estamos pa' darle al malvado Aquí estamos Nasa yo soy Nasa yo soy Y no me Y no me rajaré Nasa yo soy Yo soy el de los Nasa Con toda la banda A ver si se atreven Yo soy el de los Nasa El de los Nasa El de los Nasa Yo soy el de los Nasa Pasando con toda la banda Bien loco me paso con todo lo que pasa ¿Qué hacemos con toda la banda loca? Pasa la roca Se disloca Pero yo lo hago Siempre improviso poquito Pero nunca yo me trabo Debajo de toda la banda Pasa la mota Vamos con toda la bandota Con todo un toque sote Nos prendemos y nos vamos al rebote Debajo con toda la banda loca Soy el ochentita Si no creo que se disloca Tiro, les tiro Pinches vatos, 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 mierda Somos de los Nasa 18 pa' que sepan Somos del Peralta Somos bien pinche loco Desbasa el rebote Pa' hacer lo que no bote Lo que hago Pasa todo lo que yo no trabo Debajo de toda la banda Me dejo debajo No me dejan abajo Porque así nos enseñamos Todo pa' delante Y nada pa' atrás Somos como un pinche capataz Así debajo Con toda la banda Yo no trabajo Soy de la calle Le paso con toda la banda Que le damos falle Somos pura Nasa Pura Nasa Bien locota Somos mexicanos Con toda la p-dota Lo que pasamos Somos puro Peralton Loco Pasando con toda la rilla Así lo hacemos Hoy son unas maricas Aquí está el OCHEDAS Cantándoles Aquí les estamos Tirándoles Con unas niñas El 80 de la NASA Cabrones ¿Qué más me van a tirar? El 205 Cabrones Los NASA 18 Los viajes Los viajes Los viajes Gracias.